Yo me quejo de la Junta, que ahora los chancelos se están vendiendo más caros, y como se llama, y ellos mismos, es acumulado ya, y yo se vendió, y la misma gente dice que esto es un robo de la Junta, esta agulita blanca y blanca es un timo. Bueno, yo me quejo de los choferes que a veces andan majados y en realidad no se puede en la ciudad, entonces tengan precaución, no más choques, no más muertes, seguridad primero. Gracias. Vea mi amor, el agua y la luz vienen demasiado de cara, ¿qué está haciendo este gobierno? Los pasó la plana hora, como dijo, cuando se estaba montando, ¿verdad? Que Dios lo perdone. Hola, yo me quejo porque mi familia no puede vivir conmigo, entonces tenemos que estar largos siempre, esa es mi queja. Muy buenos días, mi nombre es Jessica, yo me quiero quejar de que hay hijos, de que se olvidan de sus mamás, de sus papás, que no les ayudan, que digamos ya la mamá les da el ser y todo, y ya al último se olvidan de que no tienen papá, no tienen mamá, y me parece muy injusto porque ya y uno al papá y a la mamá, uno siempre tiene que ayudarle. Muchas gracias. Ya hablo. Yo me quejo del señor Marín, director del tránsito, que no hace nada por eliminar a todos esos vehículos que andan a escape libre, que no lo dejan a uno, ni dormir en las noches, ni tampoco durante todo el día pasan a escape libre en montones de vehículos. Quisiera que se espabilen y que hagan algo porque ya yo estoy obstinado de tanta arcahuetería, que les quiten las placas a todas esas motos y carros que andan a escape libre. Yo me quiero quejar del nuevo impuesto que nos van a poner a los guías de turismo, no me parece que tengamos que pagar tanto dinero por nuestros servicios turísticos. Bueno, yo me quejo de los sindicatos que dicen que van a hacer tres huelgas más, pero de último dejan lo que más precisa, las pensiones, porque solo hacen huelga a favor de ellos. Y después me quejo de tanta basura aquí en San José, orines por todos lados, en las esquinas se meten, orinacen, en los barrios solo cacas de perro. Es algo terrible esta Costa Rica como está. Yo no he vuelto a mirarla jamás, desde aquel día, de su vida no sé qué será, desde aquel día es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. Ninguno de los dos hacemos nada por volver y nos queremos.